Bueno, buenos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, por aquí ya andamos iniciando un nuevo video. Esta vez estoy en el cuarto de mi hermano y le voy a estar haciéndole la limpieza. Aprovechar, amigos, que hoy lunes no me tocó trabajar. Entonces, voy a aprovechar y la voy a organizar, atender camas y todo eso. Así que, así está. Miren, la dejó sin tenderla, como que le dio tiempo de tenderla, de dejarla atendida, porque él a veces la dejó atendida, pero a esa vez creo que las cobijas se le estaban pegando y no tuvo tiempo de tenderla. Es que, miren. Aquí le voy a estar haciendo tan lentes a rato. Y después que termine de acá, de organizarle el cuarto, voy a pasar a la cocina, a lavar los tráceres del almuerzo y a limpar un poco el comedor. ¿Viste? Yo la voy a ubicar. Hay chicas, chicos, se está haciendo tremendo calor. Ahora está calentando demasiado acá en mi ciudad. Y bueno, es que hablo con calor. Ahora acá voy a colocar el aro de luz para yo poder limpiar un poco bien. ¡Suscríbete al canal! 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 We used to be this night Baby, just another fight But you don't wanna see me cry There is no way that it's never going there I think you'd better run, I swear I'll follow you no matter where Hm I think you'd better run, I swear I'll follow you no matter where I think you'd better run, I swear I'll follow you no matter where Down in empty streets, looking for joy I don't wanna let me I'm better on my own, better on my own You say we're not meant for each other I'm not sure of this I won't give up on this, I won't give up Cause I don't wanna be, I don't wanna behave Like the one who flee, like the one who leave I never surrender, better ever remember My lover, did you give up on me? Have you never learned the lesson? Sorry I won't ever be I don't wanna be, I don't wanna see me cry I think it better go some place I don't know Cause I got your picture on my mom I want this to be what we used to be this night Baby, just another fight But you don't wanna see me cry Bueno amigos, ya terminé de la limpieza De la cocina, estuve limpiando la estufa Ahora ya también estuve limpiando Y bueno, así ya quedó limpiecita Toda cosa organizadita Bien amigos, igualmente por acá También ya quedó organizado y limpio Es que ahora vamos a ir al comedor Mire, ya está limpio El piso si está un poco mojado Porque lo terminé de trapear Después ya ando grabando el último clip Y no ha secado muy bien Es que así se mira como mojado Pero bueno, ahora se secó Vamos a ir acá Al comedor Por acá Queda así El comedor ya está limpio Así está Y también el cuarto de mi hermano Pues a limpieza que le hice También ya está Todo limpio Ahora se ya Queda, es que vamos a sacar cuarto De ahí Así quedó El cuarto Ya todo listo Igualmente por acá También Estuve moviendo esto Para conectar Ese cable Para que Medidarlo en el comedor Ahora lo corro más allá Y casi quedó Y casi quedó Por aquí ando yo Que calor Tan duro Tan duro Tan duro Está haciendo mucho calor Amigos Mucho calor Es que ahora Voy a pegarme un baño Bueno Yo lo dejo hasta aquí Hasta este video Espero que les guste No se olviden de dejar su like Compartan el video Amigos Nos vemos En la próxima Con otro video más Bye Cuídense mucho